La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones de pesos en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia o recibas un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta gana y adquiérelo por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el 8, 0, 4, 7. Repito, el número ganador es el 80, 47. Felicitaciones a todos los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.